Los inspectores de Naciones Unidas aseguran que recogieron este lunes valiosas pruebas en la zona donde el pasado miércoles tuvo lugar un presunto ataque con armas químicas. En estas imágenes, publicadas en YouTube y verificadas por la AFP, se les puede ver durante la investigación. El secretario general de la organización, Ban Ki-moon, informó de que los expertos pudieron visitar dos hospitales. Allí también entrevistaron a testigos, supervivientes y médicos. Todo ello después de que el convoy fuera atacado por francotiradores no identificados cuando intentaba llegar a Guta, lo que obligó a suspender momentáneamente las actividades programadas. El régimen de Bashar al-Assad y la oposición se acusan mutuamente de la responsabilidad de los disparos, así como de la utilización de armas químicas. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, no tuvo la menor duda de responsabilizar al gobierno sirio. Utilizando una dura retórica y apelando en sus palabras a la obscenidad moral de atacar civiles, Kerry advirtió que su gobierno está revisando la información de que disponen y que actuarán en consecuencia. El presidente Obama también ha estado en contacto directo con nuestros aliados clave y tomará una decisión informada sobre cómo responder a este ataque indiscriminado con armas químicas. Pero sin lugar a dudas, el presidente cree que los que utilizan las más crueles armas del mundo contra la población más vulnerable deben rendir cuentas. Moscú sigue defendiendo a su aliado y estima que son los rebeldes quienes han recurrido a las armas químicas para desacreditar al gobierno sirio. El ministro de Exteriores ruso declaró que una intervención militar sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU, sugerida por Londres y París, sería peligrosa y supondría una violación del derecho internacional. Las consecuencias de una intervención sin una sanción de la comunidad internacional pueden peorar drásticamente la situación en el país al que supuestamente quieren salvar de una dictadura y en el que quieren establecer una democracia. Los dirigentes del G8 determinaron en junio que no dejarían a nadie utilizar armas químicas sin una respuesta de la comunidad internacional, que en estos momentos no se pone de acuerdo.